Domingo, la vida y el ministerio de Jesús. En tiempos de Jesús, la gente tenía la idea equivocada de que el Mesías vendría a liberar Israel del dominio romano. Otra idea errónea era que la pobreza extrema era un castigo de Dios. Los que sufrían grandes privaciones eran vistos como grandes pecadores. Por lo tanto, la mayoría de la gente no ayudaba a los pobres. Un sábado, Jesús entra en la sinagoga de Nazaret y le piden que lea un pasaje del profeta Isaías. Así que lee Isaías 61, 1 y 2, que dice El Espíritu de Jehová y el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando terminó, Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Con ello, él afirmaba que el Hijo de Dios había venido a este mundo a mitigar el dolor de las personas que sufren. El amor de Jesús por los pobres fue una de las mayores pruebas de su identidad como Mesías. La verdadera religión se reviste de bondad, generosidad y empatía. Santiago lo definió muy bien cuando escribió Santiago 1.27 La religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta. Visitar a los suérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana.